En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo, Hijo de Dios, e Hijo de la Purísima, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. El ángel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciéndole, Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, María dijo al ángel, ¿Cómo puede ser esto, si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Al celebrar hoy día la Inmaculada Concepción de María, queremos unirnos a las palabras del ángel para alabar, bendecir, la generosidad de ese sí valiente y confiado. Alégrate María, alégrate llena de gracia porque Dios está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y con María la iglesia entera se alegra y se abre también con esa disposición de gratitud para ser llena de gracia. Cada uno de nosotros queremos ser llenos y llenas de los regalos de Dios. Y para eso lo único que hemos de cultivar es esa disposición generosa, esa exactitud de apertura confiada que caracterizó y caracteriza para siempre a la Purísima, a la Inmaculada. Que María de lo alto del San Cristóbal, que María a cuyos santuarios hubiéramos querido peregrinar en un tiempo normal, siga bendiciendo a esta patria nuestra y a todos aquellos hombres y mujeres que están llamados a ser llenos, llenas de gracia. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la Santísima Virgen María, les bendiga y junto con ustedes todos los frutos de este mes que ya concluye el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.